Le dijeron que tenía uretritis, ¿cómo se manifiesta esa enfermedad? Se manifiesta básicamente con una molestia, un picor dentro de la uretra, una sensación de ganas de orinar a cada rato y sobre todo una secreción, que el paciente refiere que se levanta a la mañana y tiene el calzoncillo manchado. La secreción puede ser blanquecina, transparente, amarillenta. O sea, el tratamiento que se hace abarca todas las posibilidades etiológicas, porque son muchos gérmenes los que los pueden producir. Aparte, la gente conoce más el gonococo, la gonorrea, pero pueden ser un montón de otros gérmenes. Entonces se hace una combinación de dos antibióticos y de esa manera tratás todo el espectro de gérmenes de una sola vez. Y no tiene por ahí que hacerse análisis, que eso retarda el diagnóstico, retarda el tratamiento más que el diagnóstico. Bien, lo que uno diría, tengo una infección urinaria, pero no es el que tiene una infección urinaria, es parecido. Es una, forma parte, la uretra forma parte del sistema urinaria, si uno pudiera decir una ITU, aparte de la uretra, pero en realidad se dice uretritis. Bien, ¿el contacto con la materia fecal produce esto o no? Es un factor predisponente, pero básicamente esto es el contacto sexual. Bien, me refiero por el contacto sexual para no... Sí, por supuesto, ahora te entiendo, sí, ni hablar, sí, esa es una de las causas, ni hablar. Porque también no se cuidan en ese tipo de actividad sexual anal, no se pone preservativo ni ahí, cosa que no lo entiendo.